Hola que tal de nuevo con otro video y pues bueno muchachos esta vez les voy a mostrar ya los webshooters definitivos del traje y pues aparte de eso les voy a contar unas cuantas cositas que yo se que a ustedes les va a gustar mucho pero bueno antes de mostrarles aquí esta el webshooter por dentro vemos el chip vemos los engranes vemos también los indicadores de telaraña vemos la boquilla igual que en los otros webshooters los de peter parker y pues bueno creo que esta muy bien entonces viene acá igual que los otros y listo y bueno muchachos yo les dije que les tenia a ustedes una información y resulta que yo ya estoy como un poquito cansado de hacer trajes porque ya las manos me estan molestando entonces voy a suspender como mi deber haciendo trajes ya hago unos dos últimos y listo ya dejo de hacer trajes pero la buena noticia es que ustedes lo van a hacer y como lo van a hacer yo les voy a ayudar a ustedes como muchos de ustedes de los que estan viendo el video conocen quien es mcclein no es cierto mi hermano conoce quien es mcclein si claro claro mcclein claro y mcclein pues lo que hace es vender una especie de impresiones del traje y las personas que lo compran ellos mismos se encargan de agregarle las aplicaciones los webshooters los lentes y demás entonces que es lo que voy a hacer yo voy a hacer una edición especial en la cual ustedes van a coser su traje yo les voy a dar el traje por decir incompleto y ustedes lo van a terminar y obviamente va a ser mas económico entonces va a ser menos trabajo para mi y mas divertido para ustedes porque pues hacer el traje es algo muy divertido y no hay nada como decir no miren el traje yo lo hice entonces pues esa es la idea voy a iniciar nuevos proyectos como lo es otro face shield smooth blue de este traje para ver otro personaje doo 제품 pero voy a hacer otroongo que de laenan43era2 porque los otros no me parecido que estaba bien minor error de los traje cracks no me parece que estaban bien vi muchos comentarios que decían que estaban muy grandes que le faltaban de pronto el color que no se que y si tienes razón entonces la idea es encontrar la perfección Y pues bueno, vamos en buen camino Otro face shield como les dije De la segunda película de El hombre araña Me propuse a mi mismo Hacer el traje de The Amazing Spider-Man 1 y 2 El mejor que hayan visto Pues es la idea, esperemos a ver que pasa Pero pues si, quería informarles eso Abajo en la página, en el grupo Les dejo la página Les dejo el link del grupo El link del grupo Para que me puedan contactar Y me puedan encargar el traje Entonces pues ya saben, vamos a construirlo Y muchachos, no siendo más Chao También dildos de goma Por si les interesa